El mapa del rey Salomón El mapa del rey Salomón Después de tantos años de búsqueda Ya eres mía Hemos llegado tarde ¿Qué tiene en la mano? La calavera de cristal Uno de los tesoros perdidos de la Atlántida Dicen que era el medium más poderoso del mundo Muestra el futuro Y mal usada puede ser un arma mortífera Espera, espera, espera ¿A dónde vas? Tengo que recuperar esa calavera Pero ellos son por lo menos seis y nosotros dos Y tienen armas Tranquilo Estoy acostumbrado a esta clase de enredos Taparemos el acceso La dinamita Hay que darse prisa Tú Vale con eso En el rincón Muy bien, muy bien Bloquea el camino Vamos, vamos Ahí Ahí, eso es Vamos, daos prisa Muy bien, muchachos Así Ya la tengo Podemos irnos ya Sí ¡Flein! Es increíble ¡Shh! Vámonos ¿Sabes qué es esto? La punta de una flecha, Sioux O sea que los Sioux emigraron mucho más a lo oeste de lo que se creía Vale, yo tengo cinco puntas de esas Espera, espera A ver si Puedo sacarla Coloca la carga Vamos a volar esto Prisa Hola Nos hemos encontrado Una punta de flecha Tienen la calavera ¡Matadnos! ¿También estás acostumbrado a esta clase de enredos? ¡Ya te digo! Tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eguidlos! ¡Quitadles la calavera! ¡Los hemos despistado! ¡A esas rocas! ¡Que no escapen! ¡No hay salida! ¡Tenemos que volver! ¡Mira esos arbustos! ¿Dónde crece el tamarix tiene que haber...? ¿En qué mes estamos? ¿En marzo? ¿Qué dices? Muy bien. Cuando yo te diga, saltamos. ¿Qué? ¿Has perdido el juicio? ¡Vamos! ¿Listo? ¿Cómo lo sabías? Por el tamarix. Crece cerca de los ríos. Y en el mes de marzo, el nivel medio de agua en Utah es de 1,80. Lo suficiente para amortiguar nuestra caída. Estamos en abril. ¿Abril? ¿De verdad? ¿Y no nos hemos hecho papilla? Pues se nos ha parecido la Virgen. ¡Carril! ¡Mira! ¡Mira! Chico, chico, ven aquí, ven. Quiero que lleves esto a correos. Al Marcaz Barif, ¿comprendes? Allí, allí, allí. Vamos, es importante, vamos, vete. Sí, sí, vete, corre, corre. No, 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 no. No, 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 no. Llega un minuto veinte segundos tarde. Pienso descontárselo de su sueldo. Jackson le está esperando abajo. Supongo que esta vez habrá guardado todos los recibos. ¿Han comprado una estatua nueva? No, Steve se convirtió en piedra al mirar a Medusa. Una pena. ¿Y eso quién lo cubre, el seguro médico o el laboral? Esto es un lugar de trabajo, no es su casa. Le estaría muy agradecida si no le enviaran su correo personal aquí. ¿No tiene usted casa? Naturalmente, pero nunca estoy allí. Trabajo mucho. Pues según su casero, no ha pagado el alquiler. Su madre dice que vaya a verla después del trabajo. Ah, ¿y le han mandado esto? ¿De Egipto? Bien. Ya que he terminado de hacer de secretaria, voy a trabajar. Y usted también. Buenos días, Luke. Siento mucho el horror de Steve. ¿Hola? ¿Hola? ¿Judson? ¿Soy yo? ¡Escalibur! Ahora no, ¿eh? No estoy para guasas. No te das cuenta. ¿No ves que estoy preocupado? Vale. ¿Quieres jugar? Pues a jugar. Ya voy. ¿Qué? Ahora, ahora ya te tengo. Ya basta por ahí. Es lo que pasa cuando uno anda jugando con el tridente de Poseidón. Jadson, sé que ha ordenado a Excalibur que me ataque, pero esto me parece ridículo. Todo forma parte de tu entrenamiento. Acabo de llegar de una misión. No he tomado ni un café. Llevo cuatro días con la misma ropa y vuelvo a estar empapado. Esa es... Es la sábana santa de Turín. ¿Leo? Leo, te había dicho que guardaras la sábana santa. Perdona, Jackson. Sígueme. Vamos, quiero que veas una cosa. Vaya, es alucinante. Esta parte de la biblioteca es maravillosa. Es un honor que me la enseñe. Esta es la entrada de servicio. Bueno, ¿cómo te ha ido por Utah? La calavera de cristal que le prometí. Creo que estará mucho más segura. En la biblioteca. Parece que he salvado al mundo. ¿Otra vez? Por los pelos. ¿Por los pelos? ¿Qué quiere decir? Me he enterado del incidente de la cueva. Arriesgaste tu vida y... Casi pierdes la calavera. Y todo por un... Objeto. No, no, no era solo un objeto. Era una punta de flecha Sioux. Y nada menos que en Utah. ¿Y dónde está la punta de la flecha? Bueno, eh... Bueno, eh... La perdí al saltar al río desde un acantilado, pero tendría que haberla visto. Mira... Tu capricho podía haber puesto en peligro la misión. Mire, Jackson, hace más de un año que soy bibliotecario aquí. ¿No se acuerda? Y en ese tiempo he salvado al mundo de lanzas mágicas, ninjas muy peligrosos y otras muchas cosas. Yo creo que estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Es cierto. Entonces, ¿cuándo va... ¿Cuándo... ¿Quiere dejar de jugar, por favor? ¿Cuándo va a confiar en mí? Flynn, yo confío en ti. Por eso te enviamos solo a esas misiones. Pero todavía tienes mucho que aprender. Muchas veces debes renunciar a lo que quieres por un bien mayor. Doctor, esa es la diferencia que hay entre un buen bibliotecario y otro genial. ¿Qué te pasa? ¿Hay algo que te preocupe? No, tengo que ponerme a trabajar. ¿Hola? ¿Mamá? Me han dicho que viniera a verte. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Mamá, de verdad! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cumples 32 años? Parece mentira. Mi pequeñín se ha convertido en un adulto. ¡Mamá, si sabes que odio estas cosas! Los cumpleaños, pamplinas. A todos nos gustan los cumpleaños. ¿Quién es esta gente? ¡Ay, amigos, familia, todas mis compañeras del club! Tú guardas tu vida en secreto. ¿A quién iba a invitar? Quiero presentarte a alguien. No, mamá, no quiero que hagas de Celestina. Lo sabes muy bien. Pero esta es perfecta, perfecta. Rose, 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 Flynn, Flynn, Rose. Ahí se me pone la carne de gallina solo de veros juntos. Hola, Flynn. ¡Feliz cumpleaños! ¿Tú eres Rose Edwards? Sí. No es un encanto. ¿Nos disculpas un segundo? Clara. ¿Qué pasa? Muy flaca. Somos primos segundos. ¿Y qué? Que en algunos estados no es legal. ¿A qué viene tanto jaleo? Es tu prima. No puedes mucho que sea blanca. Cielo, con el año su cumpleaños. Relájate, relájate. Bueno, cielo. ¡Ay! Tengo que montar el karaoke. No, no, no. ¿Qué tal la tía Laura? Bien. El lunes le ponen una cadera nueva. Ya. Quiero una copa, una copa grande. ¿Te apetece algo? No. ¿Seguro? Sí. Con permiso. ¿Tienes edad para beber eso? ¿Qué haces tú aquí? No estabas en Sudamérica. En Nepal. Y he vuelto antes de lo previsto para ver cómo tu madre te ponía en un apuro. No lo sabes tú bien. Ahora quiere emparejarme con mi prima. Pónmelo doble. Marchando. Nepal. Muy emocionante, ¿no? Oye, Flynn. Se gana mucho dinero con la importación-exportación. Si quieres cambiar de empleo, puedes dejar ese trabajo tuyo de bibliotecario y salir a ver mundo. Jerry, estoy bien así. De acuerdo. Espera. Disculpa. En Nepal no me he dedicado solo a comprar muebles. Feliz cumpleaños, hijo. Vaya. Qué maravilla. Una caja del Tíbet. De la dinastía King a juzgar por el labrado. Imaginaba que sabrías mucho más que yo. Ábrela. Esa foto es de cuando tu padre y yo nos conocimos. Hace, no sé, creo que 38 años. Mucho tiempo. E enseguida nos hicimos amigos. Después de la guerra, tu padre conoció a tu madre. Bueno, la conocimos los dos. Pero él la conquistó. Tuvo suerte. Sabes, en el hospital cuando tú naciste, tu padre me hizo jurar que cuidaría de ti si a él le pasaba algo. Te he dicho esto otras veces, pero estoy a tu disposición para todo lo que necesites. Ya lo sé. Gracias. Flynn, te toca cantar a ti. Jerry, qué alegría. No sabía si ibas a poder venir. Margie, cuéntame tu secreto. Cada vez que te veo estás más guapa y más joven. Venga, vamos a disfrutar de la fiesta. Creo que podemos cantar algo juntos. Nos va a hacer falta. Estás aquí. Por fin se han ido todos, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Bien. En todas estas fotos estamos, papá y yo. Seguro que ha sido un día muy intenso para ti. He pensado mucho en él. Murió con 32 años los que he cumplido yo hoy. Pero me siento como si no supiera nada de él. Claro que sí, hijo. Era un vendedor de ropa de Brooklyn que quería a su familia. ¿Qué más necesitas saber? Algo. Lo veía poco. Siempre estaba viajando de un lado para otro. Tengo 22 carreras. Puedo barajar un montón de información, pero no puedo decir nada de mi padre. Quiero enseñarte algo. ¿Qué? ¿De qué se trata? Es muy especial. Lo compró de segunda mano en un mercadillo. Bromeaba diciendo que era el sello de la familia Carson y que descendíamos de reyes. Cuando se lo ponía, no paraba de contar cuentos extraordinarios sobre reinos mágicos y valles encantados. Sí, y rocas que reían. Aún me acuerdo. Claro que sí. Y yo hacía dibujitos, inspirándome en sus cuentos. Es increíble. Los tenías guardados. Sí, presentía que te gustaría tenerlos para recordar a tu padre. Sí, sí, me acuerdo de esos cuentos. Me acuerdo también de aquellas fantasías, pero no me acuerdo de él. Bueno, yo no estoy muy segura de eso. Estos dibujos tal vez signifiquen más de lo que tú crees. Estos dibujos tal vez signifiquen más de lo que tú crees. ¡Dios mío! Diga. Jadson, soy yo. Tiene que venir a mi casa ahora mismo. ¿Qué ha pasado? He recibido un paquete y me parece que... Flynn, ¿sigues ahí? Hay alguien en mi apartamento. Vale, sé que está ahí. Y estoy... armado. Vamos a ver si hay algo de comer para ti. Flynn, ¿cómo te encuentras? Bien, bien. Aunque mi cabeza está diciendo que no. Tienes un chichón de campeonato. ¿Quién ha sido? Alguien que estaba escondido dentro de casa. Y estaría buscando... El pergamino. Se lo han llevado. Me lo mandaron por correo. Era un pergamino antiguo de unos 3.000 años de antigüedad, por lo menos. Tenía... Tenía un simbolito en la esquina. La estrella de David y... Y la luna en cuarto creciente. Sí. ¿Cómo lo sabe? El sello del rey Salomón. El rey Salomón. Ya. En fin, voy a intentar refrescar la memoria. Salomón reinó en Israel en el siglo X antes de Cristo y fue uno de los reyes más sabios y ricos del Antiguo Testamento. Almacenó su gran fortuna en un templo de oro construido por 24 masones elegidos por él mismo. Exacto. Pero no lo guardó todo en ese templo. Sus pertenencias más preciadas las ocultó en un... Un lugar secreto por miedo al pillaje. Un momento. ¿Está hablando de las minas del rey Salomón? Eso es una leyenda, ¿no? ¿Tú crees? Flynn, ¿cuánto hace que trabajas aquí? Los hombres llevan siglos buscando los tesoros de Salomón y las codiciadas minas no han aparecido. Dicen que los 24 masones conocían su ubicación e hicieron un mapa. Y lo que te mandaron por correo era ese mapa. ¿Eso era un mapa? No, no, no. Parecía una mezcla de símbolos y marcas, ¿no? Las apariencias a veces engañan. Vale, y si eso era un mapa, la gente que ha entrado en mi apartamento estaba buscando el tesoro del rey Salomón. ¿Y no has deducido eso hasta ahora? Es que me han dado en la cabeza. Pues me temo que hay más. La clave de Salomón. Un tomo antiguo con grandes poderes. Se cree que Salomón usaba esos poderes para gobernar a su pueblo. Sí, sí, había oído hablar de eso. Invocaba los poderes del más allá y dominaba el espacio y el tiempo. Si la clave de Salomón cae en poder de algún malvado... El mundo estará en peligro. Sí. Por suerte para nosotros, el mapa no sirve para nada sin la llave para descifrarlo. Esa llave está oculta en... En Bolubilis, en las ruinas romanas en Marruecos. Ruinas romanas, claro. Flynn, recupera el mapa y la llave si puedes. La ubicación de las minas del rey Salomón no debe descubrirse. Vaya, en esta misión hay muchas probabilidades de que muera. Siempre tengo esa sensación. No tengas miedo. Tú sigue mis enseñanzas y todo saldrá bien. Su avión sale dentro de dos horas. Su destino es Casablanca. ¿Casablanca? Anda, como en la peli. Ajá. Me encanta esa película. Charlene, creo que este es el comienzo de una hermosa amistad. No, no lo es. Cuídese. Que no lo maten. Guarde los recibos. ¿Se lo ha dicho? No. Tenía que haberlo hecho. Se enterará pronto. No, 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 gracias, no. Gracias. Eh... Al café americano de Rick, amigo, y dése prisa. Oh, de la película Casablanca. Tanta originalidad mía, brumia. A las ruinas de Volubilis. Adentro. A las ruinas de Volubilis, Humphrey. Qué tontería. Ay, perdón, perdón. Así no hacemos nada. Tienen que cavar mucho más profundo. Oiga, llevamos semanas cavando y no hemos visto nada. Ampliaremos la zona. Ya lo hemos hecho dos veces. Otra vez, hasta que encontremos algo. ¿Quién es ese? Continúen. Ayela, ayela. Perdone. ¿Busca algo? Este objeto es de una rareza insólita. Mosaico del año 40 después de Cristo. Del año 50, no del 40. Eso. Es que estoy un poco atontado. Me... Me dieron un golpe en la cabeza. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Soy Flynn Carson, del Instituto Geológico. Estamos estudiando el suelo de esta región. Conoce usted muy bien los objetos romanos para ser geólogo. Es mi gran afición. Estamos en una excavación privada. Me temo que su estudio tendrá que esperar. Vale. Pues esperaré. No me importa esperar. Fotografía digital, imágenes de alta resolución. Tiene usted un tenderete muy bien montado, ¿eh, señorita? Davenport. Emily Davenport. ¿Y qué busca exactamente? Si no es indiscreción. Pruebas que demuestren que esta zona estuvo gobernada por la reina de Saba. Fue la esposa del rey Salmón, según el Antiguo Testamento. Eso dicen. Creía que su reinado solo se extendió por Etiopía y el sur de Arabia. Yo voy a demostrar otra cosa. Disculpe. ¿Y ha encontrado algo? Una antecámara romana en la zona suroeste. ¿Y algo fuera de lo normal? ¿Algo que se pueda usar para interpretar un mapa? Es la segunda persona que me pregunta eso hoy. ¿Ha venido alguien más? Sí. Estuvieron fisgando por aquí. Lo mismo que usted. Vaya dos personas en el mismo día. Qué casualidad. ¿Dónde ha dicho que trabaja? En el Instituto Geológico. Oh, entonces conocerá John Binder. Dígame, ¿cómo está John? Muy astuta. Pregunta con truco. No existe John Binder, ¿eh? Es el director del instituto. ¡Mierda! Lo sabía. Usted ha venido aquí a robarme. No, no, no. ¿Quién es su jefe? ¿Le envía a Pierre Boboul de la Sorbona? Sí. Sí. Pues dígales a Pierre y a sus secuaces que hagan sus propias excavaciones y que dejen las mías. Y váyase antes de que llame en seguridad. Vale, si pudiera dedicarme solo un minuto. No te sulfures, hombre. Ya me voy. ¿Me voy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted no se rinde, ¿verdad? Me ha dado un susto de muerte. ¿Qué hace? ¿Duerme aquí? Esto es un permiso a mi nombre. Puedo hacer que le detengan por allanamiento. ¿No le gustaría pasar una noche en una cárcel marroquina? Mire, señorita Davenport. Profesora Davenport. Le he mentido, pero no he venido a robarle. Entonces, ¿a qué viene? Es difícil de explicar. Pruebe. Busco un objeto para descifrar un mapa de las minas del rey Salomón. Siga con el cuento del geólogo. Es mucho más verosímil. Es la verdad. ¿Y el mapa también le dice dónde está la Atlántida y el país de nunca jamás? ¿Qué está haciendo? Busco una palanca secreta. Los romanos construían cámaras secretas para esconder objetos de valor. Soy experta en arquitectura romana, así que no se esfuerce. Aquí no hay ninguna cámara secreta. Siempre hay una cámara secreta. Lo dice el hombre que creía que el mosaico era del año 40. ¡Anda, mire! Una cámara secreta. ¿Sabe dónde está ahora? En la tumba de Claudio Ptolomeo, el padre de la geometría y la astrología. Es lógico, para encontrar un mapa, busca quien haga mapas. Fíjese en esto. Es una reproducción del famoso Atlas de Ptolomeo. Porque Ptolomeo fue uno de los primeros en afirmar que la Tierra era redonda. Mire la parte superior e inferior del globo. La situación de los continentes es errónea. Lo que sospechaba. Mira estos símbolos. ¿Es hebreo? No, no es hebreo. Es sumerio antiguo, quizá. Es por lo menos mil años anterior a Ptolomeo. Nunca había visto esos símbolos. Yo sé. La llave del mapa no debe salir de la tumba. ¿Lo hablamos con calma? No, no debéis quedaros con la llave. No íbamos a quedarnos con ella. Hable por usted. Estamos en mi excavación. ¡Vas a morir! ¡Socorro, Eddie! ¡A la Kazam! ¡La orden! ¿Qué ha pasado? ¿El amuleto? La orden de los masones crípticos. Es uno de los nuestros. Hermano, los descendientes de los 24 primeros han protegido los secretos de Salomón. El secreto pasa de mason a mason. La llave del mapa es tuya. Que Dios te acompañe. Vámonos de aquí. Pero ya, vámonos. Por ahí. ¡Espera! La otra mitad de la llave del mapa debes buscarla en Getty. Has de viajar entre los pechos de Saba. Y podrás encontrarla con el ojo que todo lo ve. ¡Vete! ¿A dónde lleva esto? Pues si tú no lo sabes. Anda, mira. Un acueducto. Los romanos solían construir... Basta de lecciones de historia. Sé lo que es... Esto está seco. Pero hay mucho musgo. El musgo es muy resbaladizo. La gravedad nos llevará. Sabía que me iba a arrepentir de conocerte. ¿Le importa llevarnos a la ciudad? El americano ha huido. Con el mapa. Atrapadlo. ¿Esos hombres también están buscando las minas del rey Salomón? Sí. Y un libro. La clave de Salomón. Si queremos adelantarnos, tenemos que ir a Kenia. ¿Qué? La otra mitad que estamos buscando se encuentra en Getty. ¿Tú no crees en las minas del rey Salomón? La llave del mapa tiene 3.000 años. La universidad me financiará más excavaciones si les llevo algo así. Voy contigo. De eso nada. Me necesitas para descifrar los símbolos. No es por presumir, pero soy un monstruo descifrando lenguas muertas. No están escritos en una lengua muerta, sino en Akon. Una forma antigua de criptografía hebrea. Venga, echa un vistazo. Puedo descifrarlo. Si conoces la clave de los 312 símbolos de distintos alfabetos que necesitas para hacerlo. ¿La conoces? Pues no. Despiértame al llegar al aeropuerto. ¿Sigues intentando descifrarlo? No lo entiendo. Debería poder hacerlo. Descifré el lenguaje de los pájaros en siete horas. Dame una pista. Una pista pequeñita. Dame solo las tres primeras letras de la clave. La provincia de Gedi está un día de viaje de aquí. He conseguido un vehículo, pero no te va a gustar. Bienvenidos al safari. Bienvenidos al safari. Vamos a hacer una excursión de cinco horas y media. ¿Flynn? ¿Flynn Carson? ¿Eres tú? Soy yo, Debra Markham. Bueno, Debra Pater ahora. Nuestras madres nos montaron una cita, ¿no te acuerdas? Sí, sí, Debra. Trabajabas con presidiarios, ¿verdad? Eso es. Te presento a Cal, mi marido. Lo conocí en el trabajo. ¿Y quién es esa mujer que va contigo? ¿Es tu esposa, Flynn? ¿Qué? No. Sí, sí, sí. Esta es Emily. Mi bella y maravillosa mujer. ¿Qué haces? No quiero que mi madre sepa por qué estoy aquí. Sígueme la corriente, ¿vale? Híjate que... Atención. Ese joven es mi amigo Flynn Carson. Y ella es su mujer, Emily. Vamos a darles a los dos la bienvenida en su luna de miel. Ta-da-da-da. 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 Y el huel de esta día que llamar la luna del gindǎn que anártli háu lera de cumo el pahtán. Ada es una mazón la mazón ¡Farcat! Te apete a mí la calámen ¡Farcat! ¡Suscríbete al canal! ¡Mandadnos una postal! Todavía nos quedan dos días de marcha para llegar a Gedi. Cualquier cosa es mejor que esa tartana. Mira eso, ¿sabes qué es? Un rito ancestral, su danza de apareamiento. De apareamiento nada, es su danza de la caza. Apareamiento. Caza. ¿Por qué tienes que corregirme siempre? No soy tan tonto como tú crees, ¿eh? No creo que seas tonto. Solo menos listo que yo. Pues te diré que tengo doce licenciaturas, seis másteres y cuatro doctorados. En total, veintidós, que es casi un récord. ¿Cuántas carreras tienes tú? Veinticinco y en junio empiezo la veintiséis. Pero ya no las cuento. Disculpa. ¿Qué pasa? ¿Te has cansado de andar? ¡Undo! ¿Cómo te encuentras? A la vista está. ¿Quién te ha hecho esto? Me pillaron robando grano en el país Bantú. ¿Y te han dejado aquí para que mueras? Claro, yo habría hecho lo mismo. Cógele de la otra mano. Vamos, tira, tira. ¡Ah, mía! Soy Yomo. Me ha salvado la vida. Bueno, tampoco es para tanto. Estoy en deuda. Vendrás conmigo a mi aldea y te daré comida y mujeres que te tratarán como un rey. Bueno, yo también te... ¡Shh! ¿Es que no ves que está hablando el señor? Perdona, decías algo de un rey, ¿no? ¿Y de cuántas mujeres estamos hablando? Eres muy amable, pero tenemos que irnos ya porque nos dirigimos a Gedi. Gedi, conozco el sitio. Os llevaré. A donde vayáis, yo moiré. No es necesario. No descansaré hasta que pague mi deuda. Yomo llevará mochilas. ¿Cuántas mujeres? Hay que respetar las costumbres. ¿Una chocolatina? No, gracias. Oh, mire esas palmípedas. Hace dos mil años el rey Salomón las usaba para mandar mensajes a la reina de Saba. Y todavía siguen aquí, volando sobre nuestras cabezas. ¿Te interesa mucho la reina de Saba? Desde que era pequeña. Todas las noches me quedaba hasta las tantas leyendo historias sobre ella. Cuánto poder. Y cuánto misterio. Quizá llegó a ser la reina de toda África. Es posible. Pero hay que demostrarlo y yo no tengo pruebas. Bueno, que no hayas encontrado pruebas no significa que no vayas a encontrarlas. Uno tiene que tener fe. ¿Qué pasa? Hipopótamos. Si se enfadan, mala cosa. Son animales muy territoriales. Nos harán pedazos. Y los hipopótamos tienen una capacidad auditiva impresionante. Si no nos movemos ni respiramos, tal vez nos dejen en paz. Siento no estar de acuerdo contigo. Quizá podamos espantarlos lanzando gritos. Los amenazadores. ¡Caballo de idioma! Tenemos que tratar de espantarlos haciendo ruido. ¡Tenemos guardar silencio! ¡Dos callos de ruido, imbécil! ¡Es una acción defensiva! ¡Estamos progresando! ¿Les gusta el chocolate? Gracias. ¡Fuérale ahí! ¡Ey, chamo! ¿Podemos descansar un poquizo? Solo una hora. Tres, como mucho. Cinco minutos. Comemos y seguimos. Sí. Lo que tú digas. A comer. ¡Venga! ¡Guau! ¿No te quedan chocolatinas? No lo sé. Mis dibujos. Alucinante. Mi madre. Debió de meterlos en la bolsa sin que me diera cuenta. ¿Aún vives con tu madre? ¿Quién? ¿Yo? ¡No! No, 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 eso se acabó, no. Me fui de casa. Yo tengo mi apartamento. Sí, vivo con ella y me da corte. Tranquilo. Yo aguanté en casa de mis padres todo lo que pude. ¿Me los dejas? Sí. Bueno, no eres Picasso, eso seguro. ¡Qué bobada! Solo tenía ocho años. ¿Aún así? Venga. Tenemos que irnos. ¿Y qué son esos dibujos? Cuentos para dormir. Mi padre me contaba muchos cuentos en la cama y yo se los dibujaba. Seguro que eso le gustaba. Sí, supongo. No lo conocí bien, murió cuando yo era niño. Lo atracaron cuando volvía del trabajo. Le pegaron un tiro. Y no pillaron al culpable. Lo siento. El único recuerdo que me queda de él son sus cuentos para dormir. Mi padre nunca me leyó cuentos en la cama. Estaba demasiado ocupado trabajando o peleándose con mi madre. Nunca hablaba con él de pequeña. Y a estas alturas sigo sin hablar con él. Me parece que tú tuviste un buen padre. Mirad. Territorio baby. ¿Y ahora qué? Hay que buscar algo llamado los pechos de Saba o el ojo que todo lo ve. Pues qué bien. Creo que he encontrado los pechos de Saba. Mira, ¿ves aquellas montañas? Tienen la forma de... Bueno, son como unos... No te esfuerces. En la próxima aldea hay un adivino que tiene una tienda. Se llama El ojo que todo lo ve. Gracias por todo. Nos has ayudado mucho. ¿Ya se acabó? Sí, en cuanto hayamos conseguido la otra mitad, nos vamos a casa. Pero ya, podemos seguir solos. Pero no he pagado mi deuda. Claro que sí, ¿nos has traído aquí? Nos salvaste de los hipopótamos. Y no nos has hecho comer termitas. Estamos en paz. Cuidaos. Lo haremos. No, 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 no. El ojo que todo lo ve. ¿Qué le estaré por aquí? Hola, ¿es usted el dueño de la tienda? Sí. Por favor, pase. Tú primero. La tienda era de mi padre. Era su orgullo y su alegría. ¿Dónde está su padre ahora? Murió. No hace mucho tiempo. Su último deseo fue que continuara su labor, así que heredé la tienda que están viendo. Los secretos pasan de generación en generación. Eso es lo que dicen. Claro. Y es muy cierto. Me lo dio un masón críptico en Marruecos. Me dijo que buscara la otra mitad aquí. Por fin, la llave de las minas del rey Salmón. ¿La otra mitad? Sí, está aquí. Por desgracia, mi padre, que en paz descanse, murió antes de poder revelarme su escondite. Pero quizá ustedes puedan ayudarme a buscar. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Es mi dibujo. ¿Ha encontrado algo? Hay algo escondido en esta pared. ¿Qué? Es la otra mitad de la llave. ¿Pero qué has hecho? Es uno de ellos. De los malos. ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Aquí, vamos, vamos! No. Hay que saltar. ¿Estás loco? El tejado de esa cabaña disminuirá la velocidad de caída en un 47%. ¡34! En un 47% y no discutas conmigo. Tienen la llave. ¡Vamos, a por ellos! ¡Vámonos! ¡Majara! ¡Majara! ¡Hija! Se han llevado el mapa. No, 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 yo no sé bailar. No. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Flynn! ¡Tío Jerry! ¿Qué haces tú aquí? Voy a Mombasa por unas mercancías. ¿Y tú qué pintas aquí? Tenemos que salir de aquí. ¿Puedes ayudarnos a hacerlo? Tengo unos compartimentos en el tren. ¡Subí! ¡Buscaldos! ¡Vamos! ¡Deprisa! El general Samir y sus hombres. Por suerte os habéis topado conmigo. ¿El general Samir? El jefe de una milicia de esta zona. Muy peligroso. Oye, Flynn. En estos sitios siempre hay conflictos. Puedes encontrarte en medio de una guerra. Demasiado tarde. ¡Vámonos! 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 ¡Adelante! ¿Estás lista? ¡Para! Eso, eso es un vestido Masai, creo, ¿no? Así es. Me lo ha regalado tu tío Jerry. ¿Te gusta? Sí, mucho. Esto, ¿nos vamos antes de que te enfríes? Verás, fuimos a la presentación de un libro. ¡Había muchísima gente! Y Flynn, que tenía nueve años y llevaba pantalones cortos, empezó a discutir con el autor. Le dijo que su libro estaba lleno de errores. Sus tesis no eran sólidas. Me limité a indicárselo. Era Stephen Hawking. Con nueve años no se discute con Stephen Hawking. Es un género. Bueno, vale. Por favor, tráiganos otra botella. Cuando pueda. ¿Enseguida? Para mí no. Se me ha subido a la cabeza. Será mejor que me retire a mi compartimento. Gracias. Por el vestido. Cuidado. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ir a buscar el tesoro del rey Salomón o lo que sea eso? Todavía no lo sé. Deberías venir a Mombasa conmigo. A tu madre le daría un soponcio si supiera lo que haces. Su vino de miel, señor. Flynn, ¿te ocurre algo? Gracias. No. No, no. Pensaba en mi padre. Tú lo conocías muy bien, ¿verdad? Bueno, era mi mejor amigo, supongo que sí. ¿Es posible que... ...llevara una vida secreta? ¿Secreta? ¿Igual que tú? Flynn... Todos tenemos secretos. Tu padre no era diferente. Este amuleto... ...la primera vez que le vi, lo llevaba puesto y creo que nunca llegué a verlo sin él. A mamá le dijo que lo compró en un mercadillo. Sin embargo, a mí... ...me contó que se lo había dado su padre, que a su vez lo recibió del suyo y así sucesivamente. Este amuleto forma parte de... ...tu herencia. Transmitido de generación en generación. El secreto se transmitirá. Flynn, ¿en qué lío te has metido? Gracias por todo, tío Jerry. Oh. Hola. Estaba... ...revisando el mapa y la llave para descifrarlo. ¿Y ha habido suerte? He relacionado las dos partes de la llave. He descifrado los signos. Se refieren al viejo testamento, en concreto... Cantar de los cantares. ¿Cómo lo sabes? Anoche estuve descifrando la clave Acon. ¿De verdad? No fue tan difícil. Es la ecuación egipcia. Una ecuación con un cálculo de variantes múltiples. De propina. No sé por qué tardé tanto. ¿Por qué no me has dicho que ya lo tenías? Si conoces la clave ya no me necesitas. Supongo que me gusta estar cerca de ti. Bueno. El cantar de los cantares. ¿Qué tienen que ver unos poemas de amor del Antiguo Testamento con este mapa? Dame. Tal vez aquí esté la respuesta, usándolo de un modo concreto para interpretar el mapa. Tiene un propósito, pero no sé cuál es. Ya puedes soltarme. Vale. El cantar de los cantares habla de besos, ¿verdad? Creo que sí. Oh, si él me besara con besos de su boca. Porque sus amores son mejores que el oro. Vino. ¿Qué? Sus amores son mejores que el vino. Has dicho oro. Sí, porque es oro. Estoy segura de que es vino. No, es oro. Vino. Oro. Vino. ¡Oro! Y pensar que casi me enamoro de alguien que está corrigiéndome constantemente. Si yo te corrijo constantemente es porque tú te equivocas constantemente. Estaba recitando ese poema. Solo trataba de ser romántico. No es romántico que te peguen un tiro ni que te arrastren por media África. El romanticismo está en la música, en el chocolate y en las flores. Repite eso. Está en la música, en el chocolate. ¿Música? ¡Eso es! ¿Cómo no lo he visto antes? Es tan fácil, tan evidente. No lo pillas. Como su nombre indica, el cantar de los cantares habla de cánticos. Esto no es un mapa. Es una hoja de música. Una partitura. ¿La llave? Está claro. Es un instrumento musical. De niño estudié clarinete. No, perdón. A ver ahora. ¿Has visto eso? Los montes de las tres brujas. Las minas están en esa montaña. Tienes momentos brillantes sin cárcel. Flynn. Flynn, ¿estás ahí? Contesta, Flynn. Oiga, esto es demasiado, ¿eh? ¿Qué quiere usted a estas horas? ¿Has encontrado la llave del mapa? Sí. Y el mapa también. En ese caso, nadie podrá descubrir dónde está. Muy bien. Coge el primer avión y vuelve a la biblioteca. No voy a ir a casa todavía. Iré a las minas. Es peligroso, Flynn. Si la clave de Salomón cae en manos de algún malvado... No caerá, ¿vale? Oiga, ¿por qué no confía en mí por una vez? No tengo elección. Debo ir. Pero recuerda que a veces tienes que renunciar a lo que quieres por un bien mayor. Ya, ya. Vale, tengo que irme. Adiós. Me gustaría que cambiaras de idea y vinieras a Mombasa conmigo. Deja los tesoros para los profesionales. No me pasará nada, tío. Hola. Buenos días. Hola. ¿Qué llevas ahí? Oh, unas cosillas que he comprado en el pueblo. Con que no creías en las minas del rey Salomón, ¿verdad? Y no creo. Lo he comprado por si tenemos que escalar. Ya, ya. Sí, adiós, tío. Y gracias por todo. Ten mucho cuidado. Y tú, preciosa. Adiós. Ya sé por qué me suena tanto este sitio. Yo he estado aquí antes. ¿En serio? Claro. Con lo que me contaba mi padre. Es el sitio del que me hablaba. Las rocas que ríen. Él estuvo aquí. Y sabía que yo vendría a este lugar. Me estaba preparando para ello. Al final, estos dibujos no van a ser inútiles del todo. Tronco, madera, árbol. Este baobab es el árbol más viejo de África. Tiene más de 3.000 años. Eso lo situaría en la época de Salomón. Está hueco. Bueno. No. 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 Debemos de estar debajo de la montaña. Ten cuidado al andar, que este suelo es muy... muy... ¡Flynn! ¡Flynn! ¿Cómo estás? ¡Resbaladizo! Iba a decir que el suelo es resbaladizo. ¿Dónde estamos? Apaga la linterna. Desmodus rotundus. Murciélagos vampiros. Asquerosos y horribles murciélagos vampiros. Son sensibles a la luz, no hay que molestarlos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me estoy dando a recalas. Por favor, sigue. ¿Tenemos que cruzar? Según el mapa, esa es la entrada a la cámara del tesoro del rey Salomón. Así que... Sí. ¿Qué? Venga. ¿Pero es aquí? ¿Y el libro? ¿Dónde está el tesoro? ¿Qué es una cámara del tesoro sin un tesoro? ¿Cuánto tiempo perdido persiguiendo mitos y leyendas? ¿Había llegado a creer que encontraríamos algo? Gracias, papá. ¿Y ya ves? Ha estado a punto de matarme un loco. ¿Y los hipopótamos? Has llevado siempre la llave encima. Vale, pasa, tu pasa. ¿Te convences ahora? Mira, el libro del Génesis. Tengo el Génesis en la mano. Los pergaminos del Mar Muerto. Están todos. Salma. El libro de Salma. No. El libro de Salma. ¡Sí, suerte! ¡Ah! ¿Flynn? ¿Flynn? Creo que debemos irnos. Dame el libro. Dame el libro. Mira quién es. ¡Ya la! ¡Ya la alche! ¡Jerry! ¡Basta! ¡Basta! No le hagas daño. Te daré el libro. Lo siento, Flynn. Pero te dije que no vinieras aquí. Cedo. Trabajas para ellos. Al revés, preciosa. Ellos trabajan para mí. ¡Jerry! ¿Qué te dije? Deja los tesoros para los profesionales. Pero no tú te empeñaste en venir. ¿Cómo supiste lo de las minas? Tu padre no quiso decirme dónde estaban. Siempre se negó. Era un cabezota. Siempre negándose. Así que tuve que pegarle un tiro. ¿Mataste a mi padre? Era tu mejor amigo. Lo odiaba por haberme robado a tu madre. Lo odiaba por tener la familia que yo nunca tuve. Tu padre lo tenía todo. Yo no tenía nada. El poder de este libro cambiará las cosas. Con esto dominaré el espacio y el tiempo y todo lo que me pertenece. Ahora, escribiré mi propia historia. No, no uses ese libro. Sabes que es muy peligroso. El encantamiento debe ser leído en una cámara especial de las minas. Qué pena. ¿Te lo vas a perder? ¿Por qué? ¿Es que nos vas a matar? Eres como un hijo para mí. Yo no podría matarte. Pero el general Samir lo hará por mí. Más te vale que lo haga. Procura que no sufran. Mucho. Sería muy fácil pegaros un tiro. Pero así nos divertiremos más. ¡Ayúdame! ¡Nos vamos a ahogar! ¿Qué estás haciendo? ¡Busca una cámara secreta! ¡Deja de buscar cámaras secretas! ¡Vamos a morir los dos! ¡Por saber qué se te ocurre porque tú eres la que tienes 25 carreras! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Buena idea! ¡Socorro! 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 Y por todos los nombres de Dios Todopoderoso, nosotros te ordenamos! ¡Socorro! 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 Yo diría que es más probable que nos ahoguemos antes. El nivel del agua sube mucho más deprisa que lo hace. ¡Cállate! Ahorra oxígeno. Voy a probar con la trampilla. ¡Flip! 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 Ya ves, nunca se me ha dado bien esto. ¿Estoy muerto? ¿Te gustaría estarlo? Bien, pues no lo estás. ¡Oh, ya! Así está mejor. Solo tú puedes proteger los secretos de Salomón. Es tu herencia. Tienes que seguir los pasos de tu padre. No entiendo nada. Ya lo harás. Necesito que me hagas otro favor. ¿Qué? Abre los ojos. ¡No! 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 Ahora estamos en paz. ¡Tú, Xina! ¡Inclanor Suris! ¡Cambabole! ¡Cambasal! Ascuti Tú que por tu propia voluntad nos has reunido en este lugar santo ¿Dónde estamos? En la Cámara de los Reyes Muertos ¿Qué? Es el conjuro grimorio para convocar a los espíritus ¿Eso es malo? Muy bueno, no es Si los espíritus entran en esa pira no será agradable Tengo un plan Los haremos salir de uno en uno para concentrar su fuerza en el centro Nosotros vamos a la derecha, a la izquierda y por fin al frente Brillante Gracias ¿Has pensado que la defensa de Spassky sería más sencilla? ¡Abre el portal! Eso funciona Deja a todos que aparezca el umbral Debí pegaros un tiro cuando tuve ocasión El libro Abre el portal Deja a todos que aparezca el umbral Dejad que aparezca el umbral ¡Oh, grandes! Fuertes Fuertes y poderosos Levantaos de vuestro sueño Para que podáis ayudarme en mi trabajo Venid aquí, ángeles de la oscuridad Venid ante este círculo Sin miedo ni terror Mucho antes de la creación del mundo Por los nombres de verdaderos príncipes del universo Por la vara de Moisés Por el callado de Jacob Por el anillo y el sello de David Donde están escritos los nombres de Salomón y de Dios Yo os conjuro, criaturas del fuego Abrid el portal Id a la luz y conceded mi deseo Fantasmas Profesorio Oigo tu respiración Oigo tu respiración Desde el confín de vuestra condenación Acudid aquí Acudid con presteza Funciona Funciona El mismísimo Espíritu de Dios Mueva el sol y las estrellas Mueva el sol y las estrellas Las aguas de los ríos Y los océanos Que desencadene torbellinos y tempestades Oh demonios Acudid en mi ayuda Yo os convoco por todos los nombres de Dios Venid a mí y ahora Y concededme El poder de Salomón Deberías volver a tu trabajo De amontonar libros No sabes lo que se aprende en una biblioteca Dame el libro No te acerques más O lo destruyo No puedes hacerlo Imagínate el poder Tú tendrías el control Sobre el espacio Y el tiempo Podrías hacer realidad Tus sueños Nada de eso Me importa Jerry Podrías ver a tu padre Usa el libro Flynn Termina de leer El conjuro Y recupera a tu padre Puedes hacerlo Cuando se lo ponía No paraba de contar cuentos extraordinarios Sobre reinos mágicos Y vayas encantado Y vayas encantado Vamos Vamos Lee el conjuro Bendice Señor Bendice Señor Todopoderoso Haz que huifa Eso es Sigue leyendo A esta criatura de fuego Exorcizo criatura de fuego Flynn Da el mal en aquellos No ves lo que estás haciendo Señor eterno y todopoderoso Y por la intercesión de tu sagrado nombre Devuélveme a aquellos seres que he amado y he perdido Devuélveme a mi padre No ¿Qué has hecho? ¿No quieres volver a estar con tu padre? Mi padre siempre ha estado conmigo ¡No! 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 ¡Flint! ¡Sal de ahí! Ya puedes soltarme. No sé cómo darte las gracias, Yomo. No lo habría hecho sin ti. Yo he sido tu guía, pero tú abrías el camino. Tengo un regalo para ti. No, 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 eso te pertenece. No, esto es tuyo. No conozco a nadie que pueda proteger el secreto de Salomón mejor que tú. Tengo algo para ti. Para los hipopótamos. Yongo Maesa, Yomo. Yongo Maesa. La próxima vez que vaya a Kenia, iré a verte a tu poblado. Te trataré como a una reina. Una reina. ¿Lo has oído? Sí. Yo tengo su respeto. Pasajeros del vuelo 328 con destino a Nueva York. Pueden embarcar. Si quieres que te traten como a una reina, espera a conocer a mi madre. Mira, ahí está nuestro avión. Yo no voy. Tengo un billete para ir a Túnez. ¿Y eso? En una excavación. Han hallado restos que pueden tener relación con la reina de Saba. Aunque no es muy probable. Creía que habías dejado de perseguir leyendas. Sí, pero alguien ha vuelto a inculcarme la villa. ¿Entonces es el fin? Supongo. Bueno, no me van las despedidas. A mí tampoco. Se me dan fatal, la verdad. A mí se me dan peor, seguro. No, para despedidas malas... ¡Flynn! ¿Volveré a verte? No hay que perder la fe. De todos los cafés que hay en el mundo... Ella tenía que entrar en el mío. 500 dólares en la gira mágica luna de miel. Eso me recuerda... Llamó a su madre. Parecía furiosa. Dijo algo de que se había casado sin avisarla. No pregunte. Vale. La próxima vez desglose esto. Me alegro de verle. ¡Escalibur! ¡Oh! ¡Flynn! No sabía que habías vuelto. Jadson. ¿Cómo ha ido la misión? No muy bien. Destruía el libro. O un disparate para un bibliotecario. Sacrificaste lo que de verdad querías... Por un bien mayor. Algo que solo haría un gran bibliotecario. Respecto a tu padre... ¿Has encontrado lo que buscabas? Sí. Pero creo que usted ya lo sabía. Sí. ¿Por qué no me lo dijo? Flynn, era una lección que tenías que aprender tú mismo. Sé que echas de menos a tu padre y esté donde esté. Sé que está orgulloso de ti. Por si te sirve de algo... Yo también lo estoy. Y ahora déjame que te enseñe una cosa. ¿Te gustaría ver una punta de flecha Sioux auténtica? ¿En serio? Sí. ¿Ha encontrado una? Sí. Sí. ¿Dónde la ha encontrado? En eBay. eBay. Judson. Cuando estuve en las minas... Tuve una visión. Estaba con usted en la playa. Y me abrió. Me dio un consejo. No apareció voluntariamente en mi visión, ¿verdad? Flynn, yo soy capaz de muchas cosas. Pero... Aparecer por arte de magia... En una visión en la playa... Con una cometa no es una de ellas. Yo no he hablado de ninguna cometa. ¡Oh! 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 ¡Vamos! Tiene que decirme cómo ha hecho eso, Jackson. Por favor, dígamelo. Yo estaba en la playa y usted apareció de repente. ¿Cómo se hace eso? Por favor, dígamelo. Tiene que decírmelo. No me puede dejar así. ¡Jackson! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!